Este día viene para poner un poco de cierre a la temporada, que por suerte por lo larga que se ha hecho en el tema de competiciones y campeonatos en la cantera. A nivel deportivo acabamos el fin de semana pasado con la disputa del campeonato de España Junior de 3x3 y creo que era un buen momento para hacer un poco de balance sobre todo del año deportivo. La parte que nos ocupa del primer equipo ya queda muy atrás el final de la temporada, pero creo que hay que volver a hablar de que es una temporada buena, una temporada importante para consolidar un poco al equipo, el volver a disputar unos play-offs de ascenso, el cumplir con ese pequeño detalle de llegar hasta cuartos de final y que el equipo con el que hemos enfrentado haya sido el que ha terminado ascendiendo. Creo que hablaba de la dificultad del rival con el que nos enfrentamos y sí que creo que también además con perspectiva, creo que hacer como que la temporada, a lo mejor el sabor de boca final, con la segunda vuelta tan desequilibrada respecto a la primera, de la que tanto hemos hablado en este mismo sitio, pues yo creo que cuando ya lo hemos visto con perspectiva, pues pesa mucho más el haber ganado 16 partidos que a lo mejor esa descompensación de victorias entre una vuelta y otra. También creo que es un buen punto de partida para iniciar con ilusión. La temporada que viene también es cierto que ahora mismo hay un poco de convulsión en nuestra competición, con equipos anunciando que sí que salen o que no salen y bueno, creo que también es otra cosa para estar orgullosos del club y del equipo, que es esa tranquilidad, el que no hay mucha noticia, el que a lo mejor desde que hemos terminado la temporada la única noticia son los buenos resultados, que han ido consiguiendo casi todos los equipos de categorías inferiores y no si saldrían la categoría o de cuáles iban a ser un poco los planes. Entonces, bueno, ojalá que la temporada que viene sea un poco en la misma línea, creo que debemos seguir haciendo un poco lo mismo, el seguir creciendo poquito a poquito, no sé si lo podemos hacer, pero sin volvernos locos, porque bueno, creo que es más importante el contar con un proyecto estable que con un proyecto como en otro lado se ha demostrado, que vive un poco por encima de sus posibilidades y bueno, consigue una temporada buena o dos y luego termina teniendo que dar un paso al lado, todo directamente desaparecer. Entonces, bueno, en general, como te comentaba, muy contento y sobre todo muy ilusionado con lo que está por llegar en esta Liga Challenge. Bueno, tenemos una temporada histórica en la cantera y con una amplia presencia en los campeonatos de España. ¿Cómo valoras una temporada así donde el trabajo ha dado sus frutos? Bueno, sobre todo lo valoro, pues como tú has comentado, disfrutándolo mucho, porque creo que en este mundo y más en formación creo que hemos conseguido lo importante que es más volumen de jugadoras, en la parte que nos afecta al primer equipo igual mantener el volumen de jugadoras en el primer equipo, ya no somos, o creo que una cosa buena que tenemos y que nos hace ser más exigentes, ya no es noticia que una jugadora vaya a entrenar o ya no hay un tuit cuando una jugadora va a entrenar, o cuando incluso, por ejemplo, yo pongo el ejemplo este año, ¿no? Hemos tenido una jugadora cadete, que ha disputado nueve partidos en el primer equipo. Bueno, pues habría que ver en dónde y cómo ha podido pasar esto antes y no llama la atención. Entonces, bueno, creo que esa exigencia es algo bueno que hemos conseguido, que las chicas al final están ya ahí en ese primer equipo, en ese segundo equipo otra vez, en primera nacional, consiguiendo la competición y no llama la atención. Y bueno, lo de abajo, pues creo que es una cosa para disfrutarla, para todas las familias, para todos los entrenadores que lo han logrado, porque bueno, es muy complicado que se dé esta serie de resultados, que todo el mundo consiga, bueno, pues ganar en sus competiciones, pero ya te digo que eso, muy contento, creo que hemos disfrutado un montón los campeonatos, además, en general se ha dado muy buena imagen, ganando partidos en todos ellos, incluso teniendo opciones de clasificación hasta la última jornada, pero sobre todo voy más en ello, ¿no? En principio, creo que hemos conseguido ya que esa línea de trabajo, esa estabilidad, bueno, pues luego me comentaba, ¿no? Que no, la noticia es que a veces hay poca noticia y que ya las jugadoras entrenan el día a día, están y creo que, sobre todo fuera, ya nos hemos convencido en un club que claramente, pues, se apuesta y da valor a su cantera. ¿Puedes avanzar algo del proyecto de Challenge de la temporada que viene? Siempre se ha ido escalarando los anuncios y tal, quizás tengáis algo cerrado, pero ¿es que no ha habido nada? Sí, a ver, bueno, sí, a ver, en principio, como comentaba, presupuestariamente la línea es exactamente la misma, o sea, continuista, el mismo presupuesto para hacer el equipo de la temporada pasada. Hay un pequeño, que todavía no está claro, pero parece que sí, ¿no? De pequeño desfase de que a lo mejor si este año se juega el playoff, estás hablando de 15 días más de temporada, pero también hay que hablar, sí, y así la federación lo hace entender, que se va a dormir una liga de 16 equipos y que no habrá ninguna variación, ¿no? Como comentábamos antes, ¿no? Al final con el movimiento de plazas también ha habido rumores que a lo mejor se podía quedar en 14 o 16, bueno, la federación parece que va a ser 16 y la idea es que acabe a finales de abril y luego ya en mayo sean los playoff, que un poco era 15 días más de lo que veníamos acostumbrando. La idea del equipo, bueno, creo que esta temporada sí que va a haber más cambios en la plantilla de lo que a lo mejor hubo entre la pasada y la anterior, de la que estábamos hablando, pero bueno, también por un poco un tema de lo que hemos comentado, ¿no? Como por ejemplo el caso de Celia o de alguna más, por un tema de propio mercado, de ofertas y momentos. Y sí que espero, bueno, que a partir de este momento, ¿no? Que esta rueda de prensa como de inicio de la actividad esta 24 o 25, bueno, pues seguro que aquí nuestra community manager y el club os empezará a informar. Yo mi parte del trabajo tengo ya parte bastante adelantada, así que sí que espero que, bueno, que además también para dar ese impulsito a la campaña de abonados y que la gente vaya un poco, pues bueno, yéndose a las vacaciones, empezando a investigar a las jugadoras que van a ir llegando, pues sí que en los próximos días iremos anunciando el equipo. Pero ahora mismo, ¿cuántas jugadoras hay? Fichadas, dices. No, fichadas en general. Pues si cuentas, la de la cantera tengo un montón, tengo un ejército, podría conquistar algo, ¿no? No, sí te he dicho que la verdad es que está prácticamente, no te voy a decir, seguramente un 85 o 90% cerrado el equipo. O sea, prácticamente todos los fichajes están hechos, estamos pendientes de una o dos cosillas, pero sí que es cierto que en puestos importantes, ¿no?, y con salidas importantes como las que hemos tenido y hemos anunciado y las que vamos a anunciar, sí que estamos, bueno, contentos, sobre todo por lo que te digo, porque creo que es complicado por el tema presupuestario, que hay equipos que, bueno, que pujan fuerte, ¿no?, y que al final el mercado es complicado, pero sobre todo muy contentos porque creo que cuando empecemos con los anuncios vienen jugadoras que creo que lo van a hacer bien en Cáceres y que sobre todo, y lo diremos en su momento, pero ya quiero decirlo ahora, muchas de ellas han elegido venir aquí. Entonces, bueno, eso habla bien de todos los que estamos aquí, de afición, de entrenadores, del club, porque, bueno, si es muchas veces por la mejor oferta económica no seríamos el sitio a venir y hay varias que, bueno, que creen que el proyecto deportivo va a merecer la pena y las veremos jugando aquí en el Multiuso. ¿Cómo está el mercado? ¿Más caro? ¿Más buen acto? Pues mira, está en la parte de arriba, sin duda, más caro, y luego, claro, ahora se va a generar esa duda y yo creo que hay esa duda de qué puede ocurrir con los equipos que van a llegar nuevos. Si ahí yo tengo una duda, no te la podría contestar si esos equipos que llegan nuevos al final se lo van a encontrar más barato o, por el contrario, la gente a lo mejor es un mercado más caro porque queda poca oferta y sube la demanda o realmente, bueno, los jugadores que quedan no quedan más remedio que ir fichando. Sí que creo que, por ejemplo, la no salida de Alcobendas, por el perfil de equipo que es, pues seguramente termine reforzando positivamente equipos de allí. Creo que seguramente Canoe tenga mejor equipo, incluso los equipos de Liga 2 que han subido, hemos tenido al Corcón, veamos jugadoras que no pensábamos jugando ahí por un poco el tema de no salir de allí. Pero el resto, tengo mis dudas. Sí que te digo que los equipos de arriba, bueno, los que todos tenemos en la cabeza, que quedaron cerca, Zamora, Mallorca, Estepona, puedo decir que están haciendo plantillas importantes y plantillas de muchos presupuestos, pero bueno, no estoy para nada disgustada con la nuestra, sobre todo en lo que te decía antes, respetando mucho el tema económico para que esto sea viable y no tengamos veranos de sustos. Quiero agradeceros que estéis aquí y agradecer siempre a todos los medios la cobertura que nos dais y que espero que siga así durante toda la temporada. De la temporada 23-24 tengo poco que añadir respecto a lo que ha dicho Jesús. El club y la directiva están satisfechas con la temporada que hemos tenido y seguiremos con lo que ha dicho Jesús con la misma línea de cara a la temporada 24-25. Lo que sí quiero es agradecer, por supuesto, a las Administraciones, al Ayuntamiento, a la Junta y a la Diputación, por seguir dándonos su apoyo y que siga durante muchos años, porque si no este proyecto sería inviable. Dar las gracias a Alter Enersun, que sigue con nosotros un año más, con nosotras un año más, así que es fenomenal. Y presentaros la nueva campaña de abonados que, bueno, seguimos soñando, seguir soñando. Esperemos que ilusione, que es lo que un poquito queremos recalcar y hacer más incidencia en eso y que ilusiona a la gente, que se ilusione cuando empecemos a anunciar el nuevo equipo de cara a la temporada que viene y tengamos muchos más abonados, que es lo que nos hace falta. Mucha más gente en el pabellón a vernos, muchos más abonados. Tenemos, la verdad, que unos precios de abono bastante asequibles. Y nada, la lanzaremos ya esta tarde en las redes sociales y en nuestra página. Y nada, para que todo el mundo que quiera pueda abonarse y venir a acompañarnos al pabellón. ¿Alguna pregunta? Ana, ¿estáis considerando un esfuerzo con algún club de Cáceres? ¿Hay algún rumor al respecto de la última fusión con algún club de aquí? Rumor hay, porque a mí también me ha llegado. Pero no, 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 no estamos pensando en fusionarnos con ningún club. No, no, seguimos con nuestro trabajo, nuestro trabajo diario con el Club Baloncesto Alcáceres, por supuesto, con nuestra cantera de la DC Baloncesto. El mismo trabajo que ya venimos haciendo durante todos estos años desde ese firmó el acuerdo y que va dando sus frutos y que vemos que los niños y las niñas, pues, siguen con nosotros contentas. Las niñas siguen llegando, los chicos del Primera Nacional encantados. Yo creo que hacemos un buen trabajo de cantera con todos los entrenadores que tenemos y no hemos pensado en unir fuerzas con otros clubes. ¿Los días de partido siguen siendo sábados por la tarde? ¿Los días de partido van a seguir siendo los sábados por la tarde? Creo que sí, que de momento sí. Van a seguir siendo en el mismo horario. Es verdad, como ha dicho Jesús, la Asamblea de la Federación fue ayer, ahora está por ver todos los equipos que se inscriben y tal, y hasta el 12 de julio, que acaba el plazo de inscripción de equipos y se cierre la composición de la Liga Challenge. Pero, en principio, los horarios que tenemos son sábado y domingo mañana. Y, bueno, es un poco ver también el no coincidir con otros equipos que hay en la localidad, que es absurdo tener que coincidir con otros, tanto fútbol como baloncesto. Creo que va a seguir así. No te puedo asegurar 100%, pero creo que sí.